que ya lo tenemos a nuestro entrevistado esperando y lo vamos a sumar ahora. Yo te estaba hablando hace un ratito acerca de cierto tipo de café, pero café no que viene del cafetal, viene de otro lado. Lo vamos a recibir, Santiago Olivera es emprendedor de la provincia de Mendoza, lo sumamos para charlar acerca de esto. Santiago, un gusto tenerte acá en nuestro interactivo y gracias y bienvenido por estar acá con nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Nos escuchás, Santiago? Hola, muy buen día. Muy bien, Mago, muy bien. Sí, se escucha un poquito cortado nomás, pero... Bueno, bueno, vamos a tratar preguntas muy cortitas. Santiago Olivera, emprendedor mendocino. Atención, porque esto le va a llamar mucho la atención a la gente. Un sustituto del café a base de higo, la fruta del higo. Por favor, Santiago, explícanos esto, cómo nació y etcétera, etcétera. Esto empezó porque uno lo había empezado con mi mamá, con mi abuela acá en Malargue, pero por problema no lo pudieron seguir. Así que con mi hermana lo decidimos seguir y aprovechando que soy mayor, quisimos emprender. Así que lo continuamos nosotros con la asesoría de Manuel Mancilla, capolincuadora de la empresa. FUDEPEN se llama. Ajá. Santiago. Con la ayuda de ellos nos asesoran todos y bueno. Explícanos cómo nació la idea, por qué se les ocurrió que fuera el higo y por qué café de higo. ¿Cómo es el resultado de todo esto? Y, como decía, la idea viene hace mucho de la Segunda Guerra, que le daban a los soldados, porque abarotaban costo, todo, y le daban energía. Y a los que no tienen cafeína, nada, no hace mal. No hace mal. Por eso. Y como acá nunca se había escuchado, que lo habían empezado mi abuelo y mi mamá, y después no lo pudieron seguir. Y queríamos hacer algo innovador con mi hermanita. Así que lo empezamos nosotros. O sea, ¿estamos hablando de una receta familiar, Santiago? ¿Era como un secreto de familia esto? Se podría decir que sí. Un secreto de familia. Quiero preguntar al respecto del sabor. ¿Cuál es el sabor? Lo... Como digo, lo... No... No es... Nuestra no es trape. Porque lo puede hacer cualquiera. Pero, ¿cuál es el sabor, más o menos, de la variante de qué café... El sustituto del café? Se le llama sustituto de café porque no trae cafeína. Porque es solamente con el higo. Y el sabor tiene sabor al higo, pero con el café así, tostadito. Hugo tostado. Y dice, no lleva azúcar, nada. Porque es dulce por la fruta. ¿Y cómo se combina eso? Perdóname. O sea, ¿y se puede combinar, no sé, tal vez con algo saludable? ¿Lo has visto tal vez con algún nutricionista? ¿Qué nos puede decir al respecto? Se puede combinar... Sí, se puede combinar con leche de almendra, leche de coco. Leche común. Se puede combinar con crema de leche. O sea, crema batida. Que le da un sabor particular al caramelizado. Ajá. Santiago, vamos del principio. Cosechan el higo y ¿qué pasa? Se seca, se aprieta, se destruja. ¿Qué se hace con la fruta? A ver. Espere que se cortó. A ver, a ver. ¿Nos estás escuchando ahora, Santiago? Ahí está justo entrando una llamada. A ver, que justo se me había cortado. Disculpe. No, 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 no hay problema. Te preguntaba, ¿se cosecha el higo y a partir de ahí qué? ¿Se muele, se aprieta, se deja secar? ¿Cómo es el proceso? Nosotros lo seleccionamos al higo y de ahí lo seleccionamos, lo picamos y lo dejamos secar. Bien. A ver, esperen que no sé qué me pasó. Me anda fallando el teléfono. Te estamos escuchando perfecto nosotros. Si vos nos estás escuchando, porque seguro que ha entrado una llamada. Sí, pero te escuchamos perfecto. Bueno. Sí, yo justo se me había cortado. Bien. Lo dejan secar. Lo dejan secar en un secadero especial. Y a partir de ahí, ¿qué? Se muele, se raya. ¿Cómo lo hacen? Sí, nosotros lo picamos, lo dejamos secar y después lo tostamos a cierta temperatura y después hacemos la molienda para hacer el envasado. Bien. ¿Y eso cómo es el tema de la molienda? ¿Durante todo el año? ¿A veces cosechan para guardar? ¿Cómo es el asunto? Y no, nosotros, a ver, esperen un toque porque no, no, no escucho bien porque se me desconectó todo. Se está desconectado. Bueno, lo vamos a sacar un poquitito ahí del aire. Cuando lo veamos a Santiago y que está conectado de nuevo, vamos a volver a hablar con esto. Bueno, Seba, lo que estábamos hablando y que le decíamos a la gente hace un ratito es increíble. Pero sí, es una especie de café que se hace con higo y como nos estaba contando Santiago, se deja secar y tiene un sabor similar y dulce, dulce natural a café. Vos sabés que me da mucha curiosidad, me gustaría probarlo porque dijo algo de que, por ejemplo, los soldados en una guerra para abaratar costos, tenía casi el mismo funcionamiento de la cafeína. Entonces vos sabés que me decís, eh, tal vez pueda funcionar, me gustaría incorporarlo a mi dieta. Más vale, queremos saber. A Santiago le decimos, no sé si Santiago nos está escuchando en el previo, levantanos el pulgar cuando esté todo listo, Santiago, y te sumamos de nuevo para seguir hablando. Cuando vos digas, nos levantás el pulgar diciendo ya está todo bien, los escucho y te sumamos de nuevo para hacer lo que resta de la charla. Bueno, mientras esperamos eso, Seba, estamos repasando con imágenes que se lo contamos a la gente de la radio, manos que están con un higo, un higo hermoso, se abre el higo y esa pulpa rojita y dulce que es una de las cosas más ricas que hay en la naturaleza. Es increíble que uno pueda llegar a decir que se convierte en café, con un proceso que, como lo estaba diciendo Santiago hace un ratito, es un proceso de una receta familiar prácticamente. Sí, además quiero preguntarle a Santiago si existe la posibilidad de preguntarle quién puede tomar. Es apto para todo público, esa es mi curiosidad principal de este momento. Ahí creo que lo tenemos a Santiago. Santiago, ¿nos escuchás ahora? A ver. ¿Ahora estamos? Sí. ¿Ahora estamos? ¿Nos escuchás? Perfecto, perfecto. Ahí está. Ahí está. Seba, le querías hacer una pregunta a Santiago. Ahí vamos. No, no pasa nada. ¿Para quién es apto este producto? ¿Lo puede tomar cualquier persona o hay la verdad que... Este producto, sí, es apto para cualquier persona. Pueden tomarlo personas embarazadas, niños, diabéticos, con problemas cardíacos, porque regula azúcar en sangre. Y es 100% natural. No da acidez. Pueden tomarlo personas mayores, adultas, adultas mayores. Sí, Santiago. Y, por ejemplo, yo quiero comprar tu producto. ¿Dónde lo busco? Y el producto, por ahora, lo repartimos entre nosotros, o sea, desde la incubadora de empresa, lo vendo particular, por decirlo. Todavía no sale a los supermercados. Tenemos una... Santiago, ¿tenemos alguna cuenta de Instagram para comunicarnos con ustedes? Sale como Difici, creo que era algo así bien, que justo ahora no la tengo abierta, por eso. Café Difici. Perfecto. Bueno, lo buscamos así entonces. O si googleamos, por ahí lo vamos a poder encontrar. Café hecho a base de Higo. Eso es lo importante. Santiago, te queremos agradecer mucho. Éxitos a toda la familia, en serio, por esto que es un emprendimiento maravilloso. Y, aparte, curioso, porque sale de una fruta que uno no hubiera pensado que se pueda convertir en café. Ni nada. A vos, a vos, a toda la familia, en serio, un orgullo que salga este producto de acá y te agradecemos mucho. Y para una próxima, obviamente, contactamos para que nos envíen, lo pagamos, por supuesto, es un producto que hay que pagarlo, porque la curiosidad, el sabor que debe tener esto, la tenemos hasta que la internet tenga sabor y olor. Hasta entonces, vamos a tener que comprar el café de Higo. Dele. Santiago, abrazo gigante. Abrazo gigante. Dele, un abrazo gigante. Muchas gracias. Un abrazo. Ahí estábamos. Emprendedor mendocino, Santiago Oliveira, productor junto con su familia de el sustituto del café, Difici, que en italiano significa de Higo. Café a base de Higo. No, ¿quién lo hubiera dicho? Separador, Seba. Ahí viene. El Interactivo. Hacemos la noche. Hasta las 14.